hola a todos chicos y chicas estamos aquí de nuevo en búsqueda del arco perdida estamos a ver si podemos escapar de aquí estaría bien que yo pudiera atravesar eso cosa que parece que no podemos ahora sí puedo por el viento loco vámonos no nos interesa lo mejor si sí que nos interesa what qué ha pasado me he muerto cuánto me quitan ven aquí no podía pasar en la última vez por ese WTF creo que no sé no sé no sé no sé aquí se parece que se rompen lo he mandado ahí, super lejos vale, perfecto como mola, eh, las nuevas habilidades ahora me afecta el frío, no hay nada debe saber esto, Teno yo soy un Dax, un soldado de una era rápida del último de mi tipo por la mano de los Orokin, nosotros los Dax fuimos otorgados con mucho poder y mucha fuerza pero también una habilidad mucho más grande para obedecer sus comandos y nunca ir contra el de Cuba el Cetro, los símbolos de su dominio ningún Dax puede levantar su hierro en contra de un Orokin solamente tú puedes hacerlo entiendo la pregunta es vale no es fácil hacer así y después así, ¿sabéis? ver si madre mía, ¿y todos estos rincones escondidos de la tierra? un teatro yubán, abandonado en épocas pasadas me quedaría como un guardián mientras los jóvenes exóticos serían desafiados por el puerto de la montaña y marchaban en el pared de inspección por el pared, perdón allí ellos negociaban marchitando y tosiendo mientras se preparaban para la continuidad ella no quiere matar, ¿no? no, la reina no, la reina no te quiere matar no quiere convertirse en ti ella quiere convertirse en ti perforando en tu mente y corromperlas con desesperanza hasta que solamente quede ella y ella permanece entiendo ahora no puedo usar mis poderes, ¿no? de hecho, ahora no puedo ni correr esto sí lo puedo usar, sin embargo, ¿qué es esto que hay en el suelo? what the fuck? mi vida, pues sí que es larga la cinemática, ¿eh? de la aventura Si que se esta corrompiendo Sin tripulación a bordo, solamente niños, son los monstruos parricidas que se convirtieron El vacío sin fin, el abismo que te mira, el océano de horror sin fondo, se ha enrollado alrededor de tu corazón delicado Yo lo dié, yo lo controlé, yo lo acepté Yo controlé Ok, volvemos a pasar 5, 4, 3, 2, 1 Ok O sea que todo esto fue un sueño, impostor, ¿no? Operador, eres, eres, por un momento perdiste la actividad cerebral, ¿puedes hablar? ¿Puedes hablar? Por las estrellas, la mente del operador ha sido destruida Yo estoy bien, solo no pongas nada de música Necesito pensar Música, operador, no tiene sentido El sobrecarga de transferencia también debe afectarte, trata de descansar mientras comienzo las reparaciones Hmm, esto es raro, los circuitos están muertos pero estoy detectando energía de transferencia que viene de ti ¿Viene de ti? ¿Viene de ti? Presiona E para el estallido de vacío, ¿no? Ok Ten cuidado, operador, dañadad las naves y me dañadad a mí Es la puta puerta, loco Increíble ¿Cómo estás haciendo esto? Es un poco terrorífico, si quiero Operador, mis sensores han ido a darme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, Dios Ah, estás ahí, impresionante, muy útil Odis tiene un poco de miedo ahora Mantén para apuntar y rayo Ahí, ¿no? Operador, traspasas el casco Por favor, contrólate Estoy súper fuerte ahora ¿Has perdido tu mente? No Pero he perdido mi Warframe y Tenzin ¿Qué pasa si las reinas se enteran de que me ayudó a escapar? Necesito regresar Imposible Imposible, justo como pensé, la base se ha movido de nuevo No sabemos dónde está, no hay manera de regresar Mi Warframe Se quedó No estáis ahí ¿Cómo estabas escuchando? No estáis escuchando el sistema de transferencia se quemó Oh, Dios La música del segundo sueño Creo que ahora no lo necesito What the fuck? ¡Vámonos! ¿A dónde vas? ¡No me dejes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto, tío? Madre del amor hermoso Qué bien Cómo la roco Me está gustando muchísimo, eh Sobre todo ahí la música del segundo sueño, ¿no? Sonando Que me encanta ¿Qué hiciste, Dax? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo puede ser posible que esa criatura haya rechazado la continuidad? Discúlpeme, mis reinas Nosotros sostenemos el cetro Nosotros Somos nosotros los que te controlamos, ¿no? O lo que sea Ese es el cetro supuesto Es un arma especial, ¿no? Que te dan al final, me imagino Puede ser, eh Señor Los sueños nos ven Hermano, el sueño de nos ven No Teno, no Después de todo lo que superaste para escapar, ¿por qué regresaste? Por ti, ¿no? He regresado por ti Oh, Dios Estúpida cintura No te da por vencida, ¿verdad? ¿Tienes venido aquí en la piel? Por venir de aquí en carne y hueso. Eso fue un error. Guardias. Maten ese Warframe y trágueme mi nueva piel. Hola. No tengo nada más que el mede. Ok. Ok. Tenno, esto es un combate. Tu Warframe no puede vencerle. Es hora de mostrarle a la reina lo que se han awoken dentro de ti. Recuerda las montañas. Recuerda tu nueva fuerza. Están protegidas por la FURA en sus armas. Find un camino para desarmarlos. Vale. Espera un momento, gente. ¿Cómo era? ¿Era esto? No. ¿Cómo era para desarmarlo, loco? ¿Era con el shift? ¿Con el control? No, era con la E, ¿verdad? Ahora. No, 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 no. Vale, vale, vale. Ya he entendido cómo es. ¿Era con qué era, gente? No me acuerdo. Me pongo muy nervioso. Era con... La E. ¿Pero qué dices? ¿Loco? No entiendo nada. No entiendo. No entiendo, loco. ¿Tiene una marca en el pecho ahora? Vale, que ahora es vulnerable. Ahora es vulnerable. Vale, ok. Vale, 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 vale. Joder, ¿no? Me voy a matar ahí. Está fuertecillo, gordillo, ¿eh? ¿Cómo estás? Siente el poder del daño crítico. Las tiendas rojas le protegen. Destróenlas. ¿Las tiendas rojas le protegen? ¡Las tiendas rojas le protegen! ¡Hasta la habilidades, loco. Un momento que toque... ¡No! ¡Losotos está ahí sin hacer nada! ¿Sabes? Joder, locos. Es que me van a matar así. ¿No veis? Me mataron. ¡Uy, casi! Es difícil, ¿eh? No lo entiendo, tío. Vamos allá. Ya está. ¿Ves que es difícil, loco? Vale, vale. Ya empiezo a entender esto. He vivido en estos cuerpos feos de Grinnell por demasiado tiempo, ¿no? Me siento una piel. Me merezco una nueva piel. La tuya. La tuya. Voy a desmantar a este huérfano y tráganme mi nueva piel. ¿Otra vez, no? Un momento, gente. Vale, ya estoy, gente. Perdón, es que ha habido un problemillo, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡No puedo! No. Se me ha gastado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver un momento, gente. Que yo entienda... Me tengo que reposicionar. Vale. Estos cortitos están fuertes, ¿eh? Parecemos falso, pero digamos que ok. Es un método un poco raro, ¿eh? De hacer esto. Joder. No. No. Por mi sangre, Orokin, te comando a Thryngs Dax a matar a este terno. No, no puedo. Lo debes hacer por tu juramento eterno. Esa criatura con la cual me encontré en una montaña, ciertamente morirá aquí. Esa criatura ya no existe. No puedo demostrarle que no hay misericordia. Me mostrame que no me vuelva. Sí, desde el momento en que empecé a entrenar. He anticipado en este momento. No debes parar. Me derrotar. Yo... ...yo... ...me derrotado. Somos tus armas doradas. Oh dios, son reirinas... Las reirinas son Orokin, a final. ¡Vamos! 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 ¡El pequeño demonio! Sin su sceptero, ella es poderosa. Se rompe el escudo y usa la pieza para robarlo. Vale. Un poco rápido, ¿no? Vale. ¡Joder, loco! Me he equivocado. Madre mía. Silencio. Me he equivocado... ¡Vamos! 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 Una oportunidad para matarte. Ahora, por fin la tengo. ¿Lo hago yo, Teno? Ahora, yo lo haré. No, 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 no. Y queda una, eh, que no se ha escapado. Yo creo que ese no es el fin de este tiempo, eh. El gusano se riñe con las tropas. Ve a tu nave, yo los desviaré. Ve. Teno, Teno, estás tratando de comunicarme. ¿Estás bien? Tu fuente de transferencia parece un poco diferente, más fuerte. Hemos neutralizado a las reinas. Tessin, me ha ayudado. Voy en camino de extracción. Las reinas me cortaron la transmisión. Debería haber estado ahí por ti. Contrataré los ordis para que no sé qué, ¿no? Para que venga a buscarme y esas cosas. Ahora hago así. Si yo vuelvo a ser así, tengo menos vida. Vale, vale. ¡Quítalo, loco! Vámonos a la, loco. ¿Dónde crees que vas, Jim Suiz? Tengo planes para ti. ¡Losísimos planes! Ok, ahora tengo energía por el último motivo. Tampoco es que me hiciera mucha falta, porque ahora yo hago así. Ya puedo ser invisible, así que perfecto. Madre mía, pues sí que ha durado esto, eh. Mira que bien. ¡Partecitas! Ok. Gracias por las estrellas, estás a salvo, operador, ¿no? Te prohíbo dejar el orbitador o no, es mucho, es mucho... No sé qué, no lo he podido ver, ¿vale? Vamos a servir a esto, que parece que es la forma de salir. Para allá. ¿Para abajo? No entiendo muy bien. ¿What? ¿Estás diciendo en serio? Yo estoy haciendo aquí un poco... cosas raras, eh. Vale. Vale. Pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué es este error? Me tengo que ir por los circulitos estos. Me gustaría acabar la aventura ya, la verdad. Vale, ahora sí, no sé, no entiendo nada. Volviendo, llegando otra vez La nave atravesando las rocas Pues Ok Eso significa que van a meter una nueva forma De mejorar nuestro personaje Recuperaste tu Warframe Que alivio Pero Ori se pregunta ¿Todavía eres capaz de caminar la nave como tú mismo? Impresionante Solo piensa en las posibilidades Me puedes ayudar a limpiar la puerta infectada Oh, era para eso Una madre quiere proteger a sus hijos de la maldad Marguerite no te mintió Ella te protegió Pero no es mejor de lo que es ¿Tú no quisieras saber? Tessin dijo Tessin piensa que sabe más Quizás sea ese el caso Quizás necesites saber Cómo sobrevivir a las reinas Pero ahora has cambiado Eso es lo que tienes que decir ¿Que he cambiado? Y toda mi estatua de Yatan que había aquí Lo que hiciste no tenía elección Teno, solamente eras un... No, no hagas eso No busques causas por mí ¿Qué es esto? ¿Una baliza de la antigua guerra? ¿Qué emocionante, operador? Deberías investigar esto Disculpen, interrumpí algo Gente, que esto se hace súper largo al final, ¿eh? Esto es continuar y continuar y continuar Voy a tener que volver a cortar O sea Voy a volver a cortar aquí, gente ¿Vale? Y seguiremos En el próximo capítulo, ¿vale? Ya es el último ¿Qué le ha pasado a la lanza? ¿Era así de amarilla? ¿Me estás diciendo en serio? Pero bueno, vamos a sacarlo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!